Muy buenas rebeldes, estamos aquí para enseñaros las... Eh, pero bueno Logan, ¿qué haces? ¿Se te va la olla, tío? Mirad, las novedades de Funko que hemos tenido hoy Mirad, mirad, mirad Uh, voy despacito Axel Rose Oh yes, ¿te gustan? ¿Sí? Me parece normal Mirad, Lilloy Stitch A ver, oh yeah A ver por aquí, oh, Star Wars Rogue One Que cosas más guapas Rey con la chaquetita Oh sí, pues muy bien A ver, Jim Herson Subimos Vuelven los Power Rangers Power Rangers, Power Rangers Vamos a ver Moana Oh, qué bonita de chiquitita A ver por aquí Tenemos a Seahull Que esta brilla en la oscuridad ¿Sí? Brilla en la oscuridad Muy bien Aquí tenemos un par de Five Nights and Freddy's Flocket Eh, no está mal No vamos a nos pedir mucho en Rebellion Pues la hemos traído Vegetta de malote ¿Este quién es? Este no es nadie, Pati Nadie, nadie Muy bien Aquí tenemos a Iwarcule En el que quiso ser un vampiro Y es un truñete Virus De bola de dragón Uno de los grandes buscados Igual que el señor Harry Potter No hay versión de Harry Potter Que no sea una auténtica locura Y por último El bueno Jack Skellington Pero bueno Oye tío ¿Te vas a tu sitio? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, como tú veas Alá, hasta luego Alá, hasta luego ¡Fuckabop!